A la profesora Janet Navarro le han dado 30 meses de prisión preventiva. Dos años y medio presa sin que el Ministerio Público haya podido demostrar que integra una organización criminal y con argumentos muy cuestionables sobre su arraigo. Janet Navarro es una profesora contratada de una escuela primaria en Apurímac. Janet, al igual que muchas otras personas, viajó a Lima para protestar. En ese marco, Janet fue detenida encontrándose de la suma de 1.916 soles y un cuaderno donde apuntaba gastos de apoyo a otros manifestantes, lo que ocasionó que la acusan a ella y a Cirilo Jaramamani de ser los grandes financiistas de las marchas. Felizmente Cirilo Jaram ya está libre, pero Janet no. ¿Y qué es lo que llama la atención sobre el caso de Janet? Dos cosas. El primero, los diversos vacíos en la argumentación de la Fiscalía sobre la presunta organización criminal que integraría Janet Navarro. Hasta el momento no se presentaron indicios ni evidencias de la existencia de dicha organización. Y segundo, los argumentos machistas, clasistas y racistas con los que se sustentó la prisión preventiva. Para la jueza Margarita Salcedo Guevara, el hecho de que en el DNI de Janet Navarro diga que es soltera, como si en el Perú no hubieran madres solteras, que el día de los hechos se encontraba en un espacio y tiempo distinto a su domicilio y que no se encontraba a cargo de sus hijas ni de sus progenitores, significa que no tenía arraigo. Eso quiere decir que para esta jueza, una mujer de provincia no tendría por qué venir a Lima y menos a protestar y estar sin sus hijos. Yo me pregunto si con estos mismos argumentos también se le podría juzgar a un hombre. Pues la respuesta es que no. Y esto es una evidencia más de que en nuestro país el sistema de justicia también es machista. Que no solo les basta con culpabilizar a las mujeres de haber sido violentadas, sino que ahora se basan en estereotipos de género para sustentar una prisión preventiva. Pero eso no es todo. También se indicó que no había arraigo laboral ni arraigo domiciliario de calidad, cuando es sabido que cada cierto tiempo muchos maestros deben pelear por un contrato en el magisterio y que tener una vivienda propia no es algo común en nuestro país. En verdad, este es un muy mal precedente. No solo porque se está criminalizando la solidaridad y la protesta bajo sustentos clasistas, racistas y machistas, sino también porque se demuestra una vez más que el sistema de justicia de nuestro país está subordinado al poder político. Esto no pasaría si estuviéramos en democracia.